Santa Luz de Virgen Santa Luz de Virgen Santa Luz de Virgen Santa Luz de Virgen Para ti, para bambina de lindos ojos Que me habrás hecho, que me habrás dado Para quererte de esa manera Ahora caigamos Santa Luz de Virgen Santa Luz de Virgen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 El amor en truma y madura, que es el amor de los hermosos силos de entrar tú. El amor en truma y madura, que es el amor de los hermosos sendos de llegar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hora están quemando? Doce. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Es la pelada? ¡La pelada! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Arriba 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 Sonido, sonido, nos quedan que no me pregunto Cuando me llené, me llené, me llené, me llené Me llené, me llené, me llené, me llené Hay sonido, sonido, sonido Cuando me llené, me llené, me llené Oigo, mi llené No me llené Hola ¡Gracias! 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 Es la presidí para mí y pánico de nuestro restaurante Aunque siga lo llorando de la motiva Y la vespe que la nación ya viene Es así ¡Vámonos, ratónito! En la presa de Pablo Agatha, para que Dios te apagó A lo que siga con la vida, a lo que es que me vas a entender Perdóname un espacito, el reino de una canción Pero el reino de los pechos, que siempre me mereció Por más parte de la que diga, yo te voy a vivir Aunque me vaya a vivir, yo te voy a vivir Para más parte de la que diga, yo te voy a vivir Aunque me doy un espacito, yo te voy a vivir ¡Eso! ¡Vamos, loquito! ¡Salud, salud, loquito! ¡Arriba, atrás, yo chingote! ¡Eso! A la vida, atrás, yo chingote! ¡Eso! 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 ¡Eso no sabemos! ¡A la vida, atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! Y con mucho cariño para Manuel, Leslie y Ades Juana y estáis a la bandita con cariño para el baño, el vosotros, Marcos Chino, vamos a ver a la presionada, eso, yo no me mostré a los otros, pero ya nos sirve a los hijos, nosotros muchos, arriba, así, eso, 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 eso. Ahora, 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 ahora cuando la falta en terecho de vidas cuando la falta series en libertad mi familia le da'tan ajo con un granito campos los demás que небos conmigas cuando la falta de vidas chances de vivir cuando la falta en terecho de vidas Tengo recuerdos en la ruta Tengo recuerdos en la ruta No te asento, que no te asento, no te asento. Quieras mi vida, te pe te dé, a mi vida, para mi contigo si no te quieres, te voy a sacarlo. Quieras mi vida, te pe te dé, a mi vida, para mi contigo si no te quieres, te voy a sacarlo. Música 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 3-3 gordo 3-3 gordo 3-3 gordo 3-3 gordo 3-3 gordo 3-3 gordo 4-3 gordo 4-3 gordo 4-3 gordo 5-3 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 gordo 6-3 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 gordo 7-3 gordo 6-3 gordo 6-3 gordo 6-3 gordo 6-3 gordo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo En la vida, en la muerte, tú te vas conmigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero irme solo, yo me voy contigo Yo no quiero 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 contigo ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Hola, amigo. 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 Hey. ¡Gracias! 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 Seguidamente, un fuerte aplauso para los devotos, para el señor Marcial y su esposa, venidos desde Pomabamba a pasar esta fiesta acá al pueblo. Un aplauso y una diana, perdón. Aquí presentes a la familia Córdoba Ortega. Un aplauso fuerte, han cumplido su devoción. ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora sí hacemos el llamado a los nuevos alperes y mayordomos para el próximo año. Vamos a iniciar con lo más fuerte. Seguro, ¿no? El mayordomo del día. El alperes del día. A ver. Vamos a hacer el llamado. Ahí haría. Ahí haría. Está bien. A ver. Pueden venir a tomar el estandarte. Teco. ¡Gracias! 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 Las voces por aquí claman, las voces por aquí, y aquí atrás escucho un nombre. Si nadie quiere, así libremente por aquí, pero ya tengo un nombre para el mayatón, para el próximo año. Ya me dieron nombres. Gracias. Muy bien, muy bien. ¡Feliz el día! Muy bien. ¡Feliz el día! 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 Disculpa que le quite el micro al pájaro. No sé, me equivoqué, pero la señora Magalia había sido coronel. ¡Feliz el día! ¡Feliz el día! ¡Feliz el día! Bueno, hacemos la entrega. El señor Miguel está haciendo la entrega. La banda dice prestado, no pagado. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja! ¡Gracias! 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 Hola, yo la playa del mar, vienes a mí mi caricia, me das un beso y te vas, me das un beso y te vas, por no quererte olvidar. Me está matando el dolor, aunque mi cara no veía, me estoy muriendo de amor, me estoy muriendo de amor. Y ahora llora el corazón, y ahora entiende por quién, que no es un delito y al hombre, volaré por un abuso. Cuando te miro que orgulloso pasas, alguien me dice que tienes fecho. Cuando te miro que orgulloso pasas, alguien me dice que tienes fecho. Nadie lo niega, nadie lo disfrute, capitalina, linda soy de verdad. Nadie lo niega, nadie lo disfrute, capitalina, linda soy de verdad. Nadie lo disfrute, capitalina, linda soy de verdad. Tu orgulloso con todo lo derecho, tu amigoso con tus cualidades. Tu orgulloso con todo lo derecho, tu amigoso con tus cualidades. Nadie lo tiene, nadie lo disfrute, capitalina, linda soy de verdad. Nadie lo niega, nadie lo disconde Capita linda soledad Capita linda soledad, nita cólinata Cállate, lo es tú Capita linda soledad, nita cólinata Cállate, contento Cuando quiera cuanto Vonila Tener tu corazón se sienta Cuando quisiera con tu vonera Tener tu corazón se rica ¡Viva la soledad! 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 A baile muchachos en la soledad, ahora pensamos en la soledad A baile muchachos en la soledad, ahora pensamos en la soledad A baile muchachos en la soledad, ahora pensamos en la soledad A baile muchachos en la soledad A baile muchachos en la soledad A baile muchachos en la soledad ¡Gracias! 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 ¡La pelada! ¡La pelada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!